Ryuji es un estudiante de segundo año de preparatoria que vive solo con su madre, ya que su padre los abandonó cuando ella estaba embarazada, y como tenía la cara igual que su padre empezaron a pensar que era un delincuente. Kitamura es el único amigo que tiene, ya que él sabía como era realmente. Kushida Minori es una chica enérgica de la cual Ryuji está enamorado, pero obviamente no se lo confiesa por todo lo dicho anteriormente. Por otro lado, Taiga es una chica pequeña, pero problemática que al igual que él tiene una mala fama, además es la mejor amiga de Kushida, ya que a Taiga le gustaba Kitamura le escribió una carta, sin embargo se equivocó de asiento y quien termina leyéndola es Ryuji, ella va a casa a él y le dice que olvide todo lo que decía la carta, para que dar a mano él le muestra todas las canciones que compuso para Kushida, y para que se fuera de su casa prometió ayudarla con su confesión. Al día siguiente Taiga le llama y le pide que se asoma al balcón, y es que casualmente son vecinos. Desde ese día empezaron a desayunar e ir a preparatorias juntos, ya que así se le hacía más fácil planar como hacer que ella y Kitamura sean novios, además Taiga lo ayudará a que él se confiese a Kushida, pero solo si él le ayuda primero. Su primer plan fue entregarle a Kitamura una bolsa de galletas, aunque cuando Taiga se las iba a entregar cae por las escaleras, y las galletas caen del tercer piso de la preparatoria, aún así Ryuji se las come todas para darle ánimo a Taiga, al parecer alguien los vio y empezaron a creer que eran novios, y también Kushida y Kitamura empezaron a creerlo, ya que era la única solución ella decidió confesarse, pero Kitamura le dice que sería mejor que fuesen solo amigos, y luego esto Ryuji promete estar siempre a su lado para apoyarla y que así vuelva a intentarlo. Esta vez le tocaba a Ryuji, Taiga siendo amiga de Kushida lo lleva al restaurante donde ella sabía que trabajaba. ¡Ay el amor! Kushida también trabaja en un mini mercado, y ya que faltaba personal, ambos empezaron a trabajar junto con Kushida, mientras Taiga hacía una entrega, Ryuji y Kushida quedan atrapados en el almacén. Taiga mientras volvía se encuentra con Kitamura, y este le dice que siempre estuvo cerrándola, Ryuji y Kushida ven una ventana por la cual escapar, y Taiga creyendo otra cosa entró al almacén con una escalera que encontró, por lo que ahora los tres quedan atrapados. Aunque no dicen que pasó después, creo que simplemente el encargado los encontró, la presidenta del consejo estudiantil es la chica más popular, y ya que Kitamura es el vicepresidente siempre está cerca de ella, por lo que Taiga empezó a molestarse de eso, todos comen juntos, y con esto se dan cuenta de que Ryuji le hacía la comida a Taiga, y por esto ella empezó a querer aprender a cocinar, ya que no quería que de nuevo los vieran como novios. Kitamura le muestra a Ryuji que tenían fotos de Taiga, y es que le cuenta que estuvo enamorado de ella, pero él se había confesado hace un año y ella lo había rechazado, obviamente por esto Ryuji le pidió explicaciones a Taiga, y ella le cuenta que luego de rechazarlo empezó a enamorarse de él, ya que Ryuji quería ver a Kushida van en el restaurante donde ella trabajaba, pero exactamente ese día ella estaba libre, mientras veía en una revista se da cuenta de que la modelo estaba enfrente de ellos, además era la amiga de la infancia de Kitamura, aunque a primera vista es una chica bastante alegre, en realidad es tan mala como la pizza con piña. Ella terminó transfiriéndose a la preparatoria de los protagonistas, para hacer que las demás personas le prestaran atención se creó una personalidad distraída, y empezó a crear malentendidos entre ellos, iniciando por hacer creerle a Taiga que Kitamura la odiaba, aunque Ryuji le explica a ella que Kitamura ya sabía como era realmente Ami, Taiga en venganza le obliga a hacer lo que ella le diga con tal de no contarles a todos la verdad, Kitamura les pide que lo ayuden con las actividades del consejo estudiantil, Ryuji se queda con Ami, y ella por fin le dice porque había dejado el modelaje, y es que su vida empezó a ser difícil al ser acosada por un chico, el acosador le tomó fotos a Taiga, ella se molesta y termina abyectándolo, luego de eso Ami decidió dejar de mentir, y mostrar su verdadera personalidad, y al ver como era él con Taiga, Ami empezó a interesarse en él, ya que había empezado el verano, su salón preparó un día en la piscina de la escuela, el único problema es que Taiga tiene poca pechonalidad, y ya que quería impresionar a Kitamura y sus rellenos hechos por Yuji, Ami la lanzó a la piscina, pero ella no sabía que Taiga no sabía nadar, en eso se le sale uno de los rellenos, y ya que todos se iban a enterar digamos que Ryuji pone su mano en el asunto, después de eso Taiga se molesta con Ami, y Kushida propone un concurso deportivo, pero si ella pierde Ryuji y Kitamura tendrán que pasar las vacaciones con Ami, por sorteo eligieron que sería una competencia de natación, algo bastante difícil ya que Taiga no sabía nadar, Kitamura le da un boleto de una piscina pública para que ella pudiera practicar, sin embargo empezó a llover ese día, y Taiga le confiesa a Ryuji que no quiere que se vaya con Ami, y ya que él no entendía eso, ella le dijo que no iría a la competencia, al día siguiente Ryuji la convence y le pide que gane, por lo que Taiga hace todo lo que puede para que Ami no gane, en medio de eso le empezó a dar calambres, y Ryuji fue a ayudarla, cuando iba a salir de la piscina uno de los chicos cae encima de él, se desmaye y Taiga termina gritando todo lo que sentía en ese momento, aunque después aclara que solo quería decir que era su mascota, y ya que nada salió como esperaban decidieron ir todos juntos a la casa de verano de Ami. Ryuji le pidió a Taiga que le ayude a enamorar a Kushida en ese viaje, y Taiga le cuenta que Kushida le tiene miedo a los fantasmas, por lo que crearon un plan para asustarla y hacer que él se acerque cuando ella lo esté, y su plan empezó a funcionar bastante, en la noche tomó valentía y le preguntó si tenía novio, y en pocas palabras ella le dice que no, y que tampoco estaba lista para tener uno. Kitamura descubre lo que ellos estaban haciendo y decidió unirse a ellos, aunque no sabía que era para que Ryuji estuviera con ella, después de eso Kitamura va a una cueva para preparar cosas que le asusten, aunque Kitamura no era muy inteligente que digamos. Misteriosamente Kushida desaparece, y tiempo después lo hace también Kitamura, para ello después descubrí que Kushida y Kitamura también estaban planeando asustarlos a ellos. Después de eso Kushida le pregunta a Ryuji por qué la quería asustar, y en otras palabras le dijo a ella que debería dejar que alguien especial entre en su vida, ya que se acercaba el festival escolar se organizó un concurso de belleza, ya que Ami no quiso participar eligieron a Taiga como concursante, aunque ella se negó al principio que Kitamura la convence para que lo haga, por otro lado el padre de Taiga vuelve para hablar con ella, y ya que ella no lo quería ver hizo que Ryuji hablase con él, él le explica por qué Taiga lo odiaba, y es que él se separó de la madre de Taiga, y al casarse de nuevo eligió que Taiga se fuese de la casa, ya que a ella no le agradaba a su nueva madre, pero ahora quiere pedirle perdón y hacer que vuelva a casa, Ryuji intenta hacer que ella hable con su padre, pero ella termina negándose, al día siguiente como segundo concurso eligieron hacer un espectáculo de lucha libre, donde Ami y Taiga son las protagonistas, de nuevo el padre de Taiga intenta hablar con ella, y Ryuji le pidió que lo haga, aunque el quisiera nunca podría volver a ver a su padre, y ella al ver lo triste que estaba le hace caso y habla con él, luego de pasar tiempo con su padre ella empezó a darle una oportunidad, y Ryuji le cuenta a Kushida todo esto, pero ella empezó a considerar que todo esto era una farsa por su parte, y que su padre la volvería a engañar, pero él se negó a creer eso y ambos terminan peleando, él vuelve a su casa y su madre le cuenta que Taiga decidirá vivir con su padre, y aunque esto lo puso triste y creyó que era lo mejor, ella invitó a su padre al festival, pero luego de todo eso no se presentó. Para el concurso de belleza Taiga sigue esperando a que su padre llegue, sin embargo emedió el concurso, Ryuji recibe un mensaje de este, le dice que no podrá ir, y que Taiga no puede volver a casa con él, y todo se viene abajo cuando ella se da cuenta de que él no se había presentado, aunque Ryuji y Kushida pudieron darle ánimos para que siguiera con lo que tenía preparado, Taiga terminó ganando el concurso de belleza, y como sorpresa la presidenta organizó un concurso para los chicos, y como recompensa a quien gane podrá bailar con Taiga, por lo que Ryuji piensa ganar, aunque le fue difícil con ayuda de Kushida logró ganar, pero Kitamura aprovecha el bug y termina bailando con Taiga, ya que los que tuvieron en el concurso tuvieron buena suerte todos empezaron a creer que ella lo causaba. El club de fotografía estaba vendiendo las fotos de todos, y Ryuji quiso comprar una en la que salía Kushida, y ella por curiosidad se dio cuenta de esto, para animar a Taiga por lo de su padre, le hace una comida igual a la de un restaurante caro, ella se da cuenta y le dice que no se preocupe por ella, ya que lo había superado. Luego de hablar con la presidenta del consejo estudiantil, Kitamura empezó a verse desanimado, y hasta se niega a ser el nuevo presidente del consejo, ya que estaban preocupados, Ryuji y Kushida fueron a su casa, pero como no estaba en su casa tuvieron que irse, cuando Ryuji vuelve se encuentra con Kitamura en su casa, aunque no le explica porque lo hizo al parecer era más grave de lo que esperaban. Taiga termina sintiéndose mal, ya que mientras él sufría ella se aprovechaba de que él estaba allí. Para hacer que cambie de parecer, Taiga se convierte en la nueva candidata de presidenta del consejo estudiantil, además amenaza con que si gana hará la vida imposible a los estudiantes, ya que él seguía sin postularse uno del consejo le dice la verdad a Ryuji, él va a buscarlo y Kitamura termina confesando que la presidenta del consejo seguirá de la extranjera, y él solo se había unido al consejo porque le gustaba a ella, por lo que si ella se va no necesita seguir siendo parte del consejo. Al de siguiente dice que no se postulará, pero la presidenta le dice que lo haga, ya que hay personas que creen que él debería ser el siguiente presidente, así que termina postulándose, ganó la presidenta y aprovechó su discurso para confesarse en frente de todos. Obviamente eso termina poniendo triste a Taiga, pero ya que la presidenta no le contestó sabía que Kitamura la estaba pasando peor, ya que estaba molesta, Taiga resta a pelear a la presidenta, las dos terminan heridas, y la presidenta termina confesando que ella estaba enamorada de Kitamura, pero que no se lo decía ya que se iría al extranjero, y no quería que ninguno sufriera por saber que nunca estarían juntos. Kitamura logró escuchar todo esto, y al entender eso le da las gracias. Semanas después están a días de navidad, y Taiga se emociona al saber que viene Santa Claus, sí, a sus 15 años sigue creyendo que Santa Claus existe, ya que Ryuji no había avanzado nada con Kushida, Taiga decidió ayudarle, el consejo estudiantil lo organizara una fiesta navideña, pero solo pueden ir personas en pareja. Para que Ryuji vaya con Kushida, Taiga la invita a la fiesta, pero Kushida termina negándose, y Taiga se da cuenta de que Kushida lo estaba evitando a él. Luego de la pelea con la presidenta, todos ya sabían que Taiga le gustaba a Kitamura, así que la quieren ayudar a que estén juntos, y aunque él no lo quiere admitir, Ryuji empezó a sentirse celoso. Ami empezó a notar que Ryuji estaba enamorándose de Taiga, y en pocas palabras le dice que la olvide y que le dé una oportunidad a ella, pero él no logró escuchar lo que ella le dijo. Ami logró conseguir un árbol gigante para la fiesta, y Taiga puso la estrella de navidad, pero sin querer, Kushida y el club de béisbol le pegan al árbol. Kushida se sintió culpable y quiso reparar la estrella, y Ryuji viéndola sufrir le ayudó a repararla. Luego de eso, Ryuji por fin le confiesa que quiere ir con ella a la fiesta, y aunque ella le dice que no irá, él promete que le estaría esperando. Ya en la fiesta, Taiga se da cuenta de que Kushida no había ido, por lo que fue a su casa para hacer que vaya a la fiesta. Kushida no había ido, ya que quería que Taiga fuese con Ryuji, y ya que Taiga le dijo que se iría a casa, Kushida empezó a querer ir, básicamente le dijo que le entregaba a Ryuji. Ryuji sabía que Taiga se sentiría sola, por lo que fue a su casa vestido de santa versión oso. Aún así, ella le dice que Kushida iría a la fiesta, así que le pidió a Ryuji que volviera. Él se va aunque ella realmente no quería que se fuera, y termina arrepintiéndose. Lo peor de todo esto es que Kushida la estaba viendo en ese momento. Kushida se encuentra con Ryuji, y en pocas palabras le dice que no pueden estar juntos, y que solo estaba allí para aclarárselo, algo que le entendió inmediatamente. Luego de eso, Ryuji enfermó, y no pudo ir al templo para celebrar fin de año. Al día siguiente pudo lograr recuperarse y hablar con Taiga, y ella le dice que tiene un poco de la culpa. Para que Ryuji lo vuelva a intentar decidió alejarse de él, y así también Kushida sabría que iba en serio. Para celebrar año nuevo a la escuela va a un viaje escolar, y Taiga le dice que aproveche eso para estar con Kushida, al día siguiente gracias a que Taiga los deja solos, él pudo decirle que le gustaba de nuevo. Ya que el hotel al que Ivan se quemó tuvieron que ir a las montañas a esquiar, Ryuji aún se sentía avergonzado por ser rechazado por Kushida, y los chicos le preguntan a Ryuji por qué estaba tan triste, luego de contar todo ellos decidieron ayudar para que se vuelva a confesar, cuando van a la habitación de las chicas no había nadie, así que aprovecharon el bug. Llega Taiga y la convierte en su cómplice. Ami y las demás terminaron hablando de la confesión que le hizo Ryuji a Kushida, mientras todo ellos estaban escuchando. Ella terminó molestándose por lo molesta que fue a Ami. Ami le pide disculpas y se fraude a la habitación para buscar a Taiga. En la mañana siguiente ambas terminan peleando, ya que Ami le dice que solo oculta todo fingiendo ser una buena persona, pero Kushida le responde diciéndole que solo estaba celosa. Algo bastante cierto. Mientras ellas peleaban, Taiga se regula en la nieve y termina perdida. Ryuji, Kushida y Kitamura la fueron a buscar, ya que él vio algo en la nieve y Ryuji les pide que lo dejen ir solo. Ella medio dormida pensaba que era a Kitamura, y terminó confesándolo todo. Ya que enfermo la madre biológica de Taiga se le lleva a su casa, y Ryuji le pide a Kitamura que dijera que él fue quien había salvado a Taiga, obviamente porque escuchó eso que Taiga no quisiera que él supiera. Fuera de todo eso están a fin de año, así que les llegaron los problemas de elegir qué hacer con su vida, y como su madre quiere que él vaya a la universidad consigue dos trabajos de medio tiempo. Mientras estudiaba escuchó a la puerta llegara a Taiga, la cual quería hablar con él luego de mejorar de salud, y luego de pasar tiempo con ella empezó a querer seguir a su lado. Aunque Taiga sigue queriendo que él saliera con Kushida. Ryuji y Taiga son llamados ya que no habían entregado su encuesta vocacional. Ryuji no quiere que su madre se esfuerce tanto por él, así que decidió trabajar después de graduarse, y Taiga no quería ir a la universidad, ya que su familia tenía bastante dinero. Aami le cuenta a Ryuji que piensa irse de la escuela, al principio solo se iba a quedar poco tiempo por el acoso que tuvo, pero luego de conocerlos a ellos quiso seguir en la escuela, aunque comenzó a pensar que estaba en medio de todos ellos, así que pensaba que si ella se iba a los demás le iría mejor. Luego de eso él recibe una llamada telefónica de Taiga avisándole que su madre se había desmayado, cuando llega se da cuenta de que había enfermado por el cansancio de tener dos trabajos a la vez, y Ryuji sabiendo que lo hacía por él comenzó a culparse. Al día siguiente Taiga hace unos chocolates para cada uno de ellos, y le da las gracias a Kitamura por haberla salvado, y ya que Kushida sabía la verdad no pudo aguantar las ganas de decírselo. Obviamente con eso Taiga se da cuenta de que Ryuji ya sabía que le gustaba, y todos se pusieron de acuerdo para hacer que ella se lo dijese en la cara, aunque no pudieron obligarla y ella terminó huyendo. Él y Kushida la fueron a buscar para que dijese de una vez por todas todo lo que sentía, con ella, además para dar ejemplo ella termina confesándose, sin embargo no pudieron alcanzarla, y allí ella se despide románticamente de él para siempre, ya que ella sabía que él ahora estaba enamorado de Taiga, Ryuji consigue hablar con ella, le dice que pronto tendrá 18 y que cuando lo haga quiere que ella se case con él, ya que sus madres los estaban buscando, Ami deja que se queden en su casa, pero antes ella le pregunta si de verdad estaba enamorado de Taiga, ya que así dejaría de intentarlo con él. Ryuji y ella les cuentan que huirán de casa, ya que la madre de Taiga se la quiere llevar a vivir con ella, y Ami le dice que se queden en la casa de verano a la que fueron hace unos capítulos. Él fue a despedirse de su madre, pero ella no pudo aguantar lo que ellos querían hacer y termina yéndose, Ryuji iba a casa de sus abuelos y allí se vuelve a encontrar con su madre. Él viendo que huir no les llevara a ninguna parte, le propone a Taiga hacer las cosas bien ni ir a la escuela, en la escuela Ryuji fue el único en ir, y la profesora le avisa a todos que Taiga se había ido a vivir con su madre, ya que ella también quería dejar de seguir huyendo. Meses después en la graduación Ryuji creyó haber visto a Taiga, y cuando va a ver nos dejan con este final. ¡isiérrez! ¡iki! ¡Suscríbete al canal!